Bienvenido a Intel One y la aplicación de colaboración WebEx. En este video haremos un viaje general a través de la aplicación y sus principales funcionalidades. Una vez iniciada la sesión en WebEx, la primera pantalla que verás será la de a continuación. En la barra encontrarás las siguientes secciones, mensajería, equipos, contactos, llamadas, buzón de voz y calendario. En la esquina superior izquierda encontrarás el centro de configuración de perfil. A continuación, revisaremos sección por sección. En la sección mensajería podrás enviar mensajes de texto, archivos o imágenes a usuarios o equipos que desees. También podrás ver el historial de todos los mensajes que has enviado y recibido. En la sección equipos podrás crear distintos equipos para que puedas tener conversaciones, llamadas y compartir archivos de manera más rápida con las personas que correspondan. Un equipo puede ser un departamento de tu empresa o bien un proyecto que estés trabajando. En la sección contactos podrás añadir a tus contactos para poder llamarlos y reconocerlos cuando ellos te llaman a ti. Además, puedes dejar contactos en principales contactos para que puedas acceder fácilmente a ellos. En la sección llamadas podrás revisar el historial de llamadas emitidas y recibidas. También podrás realizar una llamada rápida ingresando el anexo, nombre del usuario o número completo en la barra Buscar o Marcar. Para una llamada de voz, selecciona el botón Audio. Para una videollamada, selecciona el botón Video. En la sección buzón de voz puedes acceder a los mensajes que te han dejado y escucharlos cuantas veces quieras. En la pestaña buzón podrás acceder a todos los mensajes de voz recibidos. En la pestaña sin leer podrás ver tus nuevos mensajes. Finalmente, en la configuración del perfil podrás configurar tu disponibilidad, activo o no molestar, tu estado, fuera de la oficina, almorzando u otro a tu gusto. Editar perfil para modificar tu nombre o foto o acceder a configuraciones generales de la app. Redefine tus comunicaciones con Entel One. Para mayor información, visita www.entel.cl slash empresas slash Entel One.